¿Cómo poder descargar los Reels de Facebook sin necesidad de tener ningún programa en especial? Te voy a enseñar en este momento, así que en menos de dos minutos vas a saber cómo poder descargarlo. Lo primero que tenemos que hacer es dirigirnos a Facebook. Nos vamos a la opción de Reels y escogemos el que, obviamente, sea de nuestro interés. Y donde tengamos los tres puntos lo que vamos a hacer es copiar el enlace. ¿Ok? Ahora lo que vamos a hacer es dirigirnos a Google y vamos a elegir la opción SnackSafe. ¿Ok? Nos va a aparecer esta opción. Ahora lo que vamos a tener que colocar es el link, obviamente, que copiamos en Facebook. Ahora vamos a poner en descargar. Esperamos que se cargue. Y podemos escoger la calidad del video en la cual nosotros decimos. En este caso yo voy a escoger la de 720. Y como podemos ver, se acaba de descargar. Y eso es todo. Espero que te haya servido este video. No olvides suscribirte y nos vemos a la próxima con otro truco más. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!